Mi nombre es Julián Claigo, soy supervisor de seguridad y salud en el trabajo de Consorcio Única en el túnel 5 para el proyecto Autopistas Mar 2. Inicialmente los colaboradores de Consorcio Única llegan de su sitio de origen o donde se hostean evacuando la ruta en el sendero peatonal, donde inicialmente ellos van a encontrar el punto de lavado de manos, también tiene sus toallitas para el secado, después se desplazarán hacia el punto de bioseguridad donde se realizará la desinfección de zapatos por medio de una dispersión, posterior hacemos toma de temperatura y desinfección de manos en el momento de tomar registro esta y ya se desplazan hacia el campo a la espera de la charla de seguridad diaria. De igual manera se realiza desinfección en las áreas comunes como son el sitio de lavado de manos, el baño, también las áreas por donde ellos circulan, el almacén, donde se encuentran almacenados todos los materiales y herramientas que manejan a diario, también se les hace una dispersión para evitar posibles virus o bacterias que puedan existir en ellas ya que la manipulan muchos colaboradores.